El acto central de H. Bildu de Guipúzcoa será el segundo domingo de campaña, el 17 de mayo, aquí mismo en la Plaza Suloaga de la parte Vieja de Honostiarra. Además, queremos adelantar que en dicho acto se ofrecerá un merecido homenaje al gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa, presidido por Martín Garitano, uno de los principales protagonistas del cambio y de la transformación que ha vivido Guipúzcoa durante estos cuatro años. El día 24 tenemos mucho en juego. La sociedad guipuzcoana decidirá si queremos seguir transformando Guipúzcoa y priorizando los intereses de toda la ciudadanía o si, por el contrario, retrocedemos a los tiempos de los privilegios de unos pocos. Y es que esta es la cuestión a resolver y la pregunta a responder en estas elecciones. El PNV, PP y PS vienen de la mano para meter la marcha atrás y echar por tierra lo que la ciudadanía de Guipúzcoa ha ganado y avanzado en estos cuatro años. La ciudadanía sabe para qué y, sobre todo, para quiénes quieren gobernar PNV, PS y PP. Y de la misma manera, todo Guipúzcoa sabe ya que el PNV no quiere formar un gobierno que defienda el derecho a decidir. Prefiere gobernar con los partidos de obediencia española, PS y PP. Y si no le salen las cuentas, también con Ciudadanos o con cualquier otro partido. Quieren gobernar a cualquier precio, sin importarles nada más. Como ciudadano vasco que soy, me resulta incomprensible que el PNV priorice pactos con partidos contrarios al derecho a decidir y que niegan la propia existencia de Euskal Herria. Pero a la ciudadanía guipuzcoana también le preocupa mucho que un pacto PNV-PP-PS devuelva a Guipúzcoa a los tiempos del clientelismo y de las irregularidades en la gestión pública. Ya hemos podido comprobar, en el caso Videgui, qué entiende el PNV por gobernar la diputación. Y todo el mundo conoce también cuál es la carta de presentación del PP y el PSOE. El caso Bárcenas, el caso de los Eres de Andalucía y un largo etcétera. Nosotros y nosotras, EH Bildu, queremos seguir transformando Guipúzcoa. Y el punto de partida de la propuesta económica y política de EH Bildu es inequívoca. La igualdad de los derechos y las obligaciones de todas las personas. Por eso, seguiremos defendiendo un territorio libre de privilegios. Seguiremos recaudando dinero mediante una fiscalidad progresiva y repartiendo los recursos de una manera más justa. Para tener mejores servicios sociales y para que Guipúzcoa siga siendo un territorio libre de recortes. A la vez que seguimos trabajando por consolidar un modelo económico más justo y equilibrado. Gracias por ver el video.